Esta hermosa canción va a dedicar para todos los porancancitos enamorados y sufridos. Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú, asentí tu corazón sin volverte en condición, pasamos días felices gozándote en nuestro amor. Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú, asentí tu corazón sin volverte en condición, pasamos días felices gozándote en nuestro amor. Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú, asentí tu corazón. Eres el más engreído dueño de mi corazón. No habrá barrera en el mundo que separe nuestro amor. Estrituras del destino, pasión, la ley del amor. Y me gozando, cholito, de nuestro inmenso amor. Solo me importas tú y que me quieras también, luchemos por nuestro amor, seremos felices. Solo me importas tú y que me quieras también, luchemos por nuestro amor, seremos felices. ¡Eso, eso! Con mucho cariño, por el lujo que es teño, Rivas Pará. Por un pueblo con toda la vida Eso, eso, eso sí Una vueltecita, otra vueltecita Con ganas Con ganas